¿Habéis oído hablar de la inteligencia límite o de la discapacidad intelectual ligera? Patricia Costa nos acerca esta noche a ella visitando el primer centro que existe en Madrid para promover precisamente la autonomía de quienes han recibido este diagnóstico. Es un recurso social que gestiona la asociación Adisli, que busca socializar a estas personas y apoyarlas día a día para conseguir la igualdad de oportunidades. Hola, ¿qué tal? ¡Qué viento! ¡Qué viento haces! Bienvenida al centro Adisli. Si te parece vamos a pasar a uno de los espacios que tenemos y te voy a presentar a un grupo de personas que están trabajando nada más y nada menos, se están entrenando para aprender a ser más independientes. Que no es fácil. Que no es cosa de poco, la verdad. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal todo? Genial. Pues bueno, os cuento un poquito. Hoy lo que vamos a hacer va a ser preparar la lista de la compra porque bueno, como tenemos este mini piso, esta cocina tan nueva y todo tan un poco a estrenar, hay cositas, ciertas cosas de la casa que todavía nos faltan, ¿vale? Con eso preparamos la lista de la compra y nos vamos al supermercado. ¿Sí? ¿Os parece? Vale. Me parece muy bien. Vale. Hola, soy Isabel Mateo, trabajo aquí en Adisli desde hace cinco años y mi papel principal dentro de la entidad, como todos los profesionales que aquí trabajamos, es prestar apoyos a las personas que vienen. En concreto, yo estoy centrada en todo el área de vivienda y vida independiente. ¿Qué es lo que más os gusta de la clase? De las clases. Aprendemos cada día cosas nuevas, como ser más autónomo, como vivir cuando estés en tu casa, vivas tú sola, sin tus padres. Tú sueñas con eso, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo sueña con lo mismo. ¿Queréis iros todos de casa, cuanto antes? Y aquí, ¿qué nos enseñan para planificarlo todo? El tiempo libre, lo que tienes que hacer en tu tiempo libre, que no estés trabajando ni nada. Pues claro, para irte de casa tienes que tener un trabajo estable y ahora mismo yo no lo tengo. Y vengo a Adisli para que me enseñen para cuando ya sea independiente. Para poner el lavaplatos, lo primero que hay que hacer, chicos, es fijarse en los diferentes símbolos que aparecen, ¿vale? ¿Habéis visto bien lo que hay dentro del lavaplatos? No muerde, ¿eh? ¿Quién lo abre? A ver quién lo abre. ¿El valiente o la valiente? Hay un poco de todo, claro. Y todo tiene manchas de lo que hemos comido a mediodía. Pues venga, un campeón que con la rueda, que es con lo que se elige el programa, marque el uno. Y ahora ya a este que es el de encendido, como el de la tele. Vale. Y ahora un ping. ¿Ves? ¿Habéis oído ahí un ping? Sí. Pues nada, ahora ya está puesto. Yo me llamo David, tengo 25 años. Hemos ido hoy a los ramas para comprar pastillas de vajillas. Hemos estado comparando precios. ¿Tú te llamabas? Paula. ¿Y tú? Inés. ¿En qué clase estamos? ¿Cómo se llama esta clase? Vale, pues estamos en un grupo en el que el objetivo de trabajo es aprender a vivir en comunidad. Entonces, se hace junto, bueno, siempre con la participación de ellos, la búsqueda de recursos del entorno comunitario de la ciudad con el objetivo de aprender a manejarse en ellos. Un recurso comunitario puede ser muy cotidiano el hacer la compra. Pues hoy, por ejemplo, hemos ido a hacer la compra para que ellos aprendan a desenvolverse, a calcular, por ejemplo, bien si les dan las vueltas adecuadamente, lo que ha dicho David, comparar precios, pues tareas cotidianas. Hola, me llamo Gilda Ibeas, soy la directora técnica de Adisli. Estamos en la cocina, pero en la cocina, ¿de dónde? Bueno, estamos en Adisli, que es una asociación en la que trabajamos para las personas con inteligencia límite y con discapacidad intelectual ligera, así como con sus familias. Entonces, lo que pretendemos es que cada vez puedan llevar una vida más autónoma y lleguen a socializarse al 100%, de manera que puedan llevar una vida como tú, como yo, como cualquiera, sin necesidad de estar dependiendo del resto continuamente. Es algo así como una microcasa, ¿no? Ahora mismo estamos aquí, en la mesa de la cocina, con su lavavajilla, su lavadora, su horno, para explicarles a ellos su funcionamiento. Decimos que es un minipiso porque es como si fuera una casa. Tiene todos los accesorios de una casa y la idea es precisamente eso, entrenar en el manejo del hogar, para que luego puedan ser capaces de ellos vivir por su cuenta en su hogar. Aquí está la habitación, con su cama, su mesilla de noche, su lámpara, su armario, su plancha... Sí, un poco la idea es que aprendan cosas como lo más básico, que es poder hacer la cama, hasta cosas más complicadas como organizar el armario, tender la ropa, porque está ahí el tendedero cuando la lavan... Aquí tenemos el cuarto de baño... Claro, porque otra de las cosas que se trabajan aquí, que no es tanto el manejo del hogar, es la higiene y el aseo personal. Entonces, aprovechamos este espacio para trabajar todo eso, con el espejo, con la ducha, con el lavabo, cómo hace una persona para, por ejemplo, prepararse para ir a una cosa importante, como puede ser una entrevista de trabajo, ¿no? Pues todo esto son cosas que tienen que tener ya adquiridas antes de, por ejemplo, empezar a trabajar la inserción laboral. Que eso de la inserción laboral lo preparáis en otros talleres, en estas salas contiguas de ordenadores, por ejemplo, en el resto del espacio. Preparamos un itinerario personalizado de socialización. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente valoramos qué apoyos necesitan y qué capacidades tienen y, sobre todo, qué objetivos tienen también. ¿Qué aspectos se trabajan aquí dentro, en Adisley? ¿Qué cosas trabajamos? Pues desde lo que tiene que ver con la persona en sí misma, con cómo se ve, cómo se siente, la autoestima, el autoconcepto, la imagen corporal, el autocontrol emocional, también el aceptarse tal cual es una persona. ¿Qué tal la semana? Bien, la verdad es que bien. Vale. Bueno, chicos, entonces, como sabéis, hoy en este espacio normalmente lo que hacemos es trabajar aprendizaje social y emocional, ¿vale? Entonces aquí lo que nos centramos principalmente es en hablar de nosotros mismos. Entonces, ¿a vosotros os ha pasado algo esta semana? ¿Algo que queráis contar? Esta semana ha sido todo bien. Todo tranquilo. Sí. ¿Tu nombre? Jesús Fernández, 19 años. 19. ¿Y a ti qué no te he preguntado? 21 años. ¿Y te llamas? Ernesto Blanco González. Ernesto. Habíamos empezado a trabajar la semana pasada todo el tema de la autoestima, ¿no? Había una definición que estuvimos trabajando que dio Ernesto que estaba súper bien. La autoestima es sentirse bien, o sea, cómo se siente uno mismo, tanto por fuera como por dentro. ¿Por qué crees Jesús o los demás que una persona que no se valora bien a sí misma no habla cuando está en un grupo, por ejemplo? Porque es tímida. No quiere hablar con nadie más. Sus respuestas no van a ser valoradas. Claro, te rechazan, te discriminan, ¿no? Por así decirlo. Te echan de lado, te marginan de una forma de que llegase un momento de que no... ¿Tu nombre? Patricia. ¿Y los años? 28. ¿Qué significan para vosotros estas clases? Me aporta formación para la autonomía, que sería esto. Prepararte para... Para la vida. Para la vida. Para buscar trabajo. Para buscar trabajo. Defender la vida laboral, también buscar un trabajo, cuando esté bien preparado para todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, soy Juan y tengo 27 años. Hola, soy Yoli y tengo 40 años. Hola, soy Dani y tengo 33. Hola, soy David y tengo 43. Hola, soy David Braña y tengo 39. Hola, soy Javier Novo y tengo 43 años. Nos hemos quedado en la página 22, que es cómo controlar el dinero de cada mes. Y aquí dice el libro que debes notar la suma de los ingresos mensuales que tienes. Vamos a escribir un poco en la pizarra. Una cosa muy importante, importantísima, para gestionar nuestro dinero es hacer listas de gastos y de ingresos. ¿Vale? Y hacer presupuestos teniendo en cuenta o planificando los gastos que podemos tener en un mes. Pues yo me quedo sobre todo con la cocina, el ocio que estoy haciendo, ocio independiente también mucho, con los compañeros. ¿Aprendes a cocinar también aquí? Aprendemos aquí a cocinar. Tenemos aquí enfrente de este aula tenemos un mini piso de 40 metros cuadrados y estamos aprendiendo aquí con Isabel las tareas de cocina. Ya sé un poquito cocinar, muy poquito, pero sé algo y me ayudan a ser un poco más independiente, aunque me cuesta a mí más. Y voy haciendo más amigos, salgo por ahí, ya sé manejarme mejor. en los medios de transporte, que a lo mejor antes me costaba más y no me sabía defender, ahora me sé defender un poquito más. Pues a mí me ayuda a conocer a gente, a salir más, a ser también más independiente, a utilizar el dinero. Vale, bueno chicos, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Muchas gracias por compartir pues lo que pensáis y lo que sentís. Y nada, ya sabéis que lo que hablamos aquí, aquí se queda, ¿vale? Os voy a dar la hoja de asistencia para que firméis y con esto y un bizcocho pues nos vemos el lunes a las seis. ¿Cuándo? El lunes a las seis. El lunes. ¿Lunes a las seis? Martes. Yo el martes. A las siete. ¿Cuándo? ¡Gracias!